Bueno, va a ser, no, ya quítese, va a ser, va a ser, oh por Dios, cuando te toca la puerta, ese, cuando te llaman por teléfono, es el diablo, no, ese, no señores, no es el cobrador, no es suerte, no es mi mamá, tampoco, es,神 líder, es, 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 ¿Se acuerdan acá una screen? Screen, es claro. ¿Ahí se ven con letras rosas? A ver, va a sonar el teléfono, tú contestas. Bien. Bueno, hola... está su casa... Cállese. Porque te voy a matar Cuando te toco la puerta no me abres ¿Quieres pasar? Sí, yo sí Entonces silencio Cuando te toco la puerta no me abres Pase tu por la ventana Y cuando te estés bañando ¡Sí, sí, sí! ¡Cuál es el aplauso! ¿Alguien quiere visitar?